Vengan, vamos, vamos. ¿Ya están todos? No, no, por favor. Deja, estoy diciendo Drifti. No sé. Vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Tranquilo, perro. Cuidado, cacho. Hijo de f... Uy, perro. Perro, sí, tío. Qué es que es un guía lucha. Les va a asesinar a esta perra. Les va a asesinar a esta perra. Les va a sobrevivir. Qué verga es el huyo, Gigi. No lo sé. ¿Quién más sobrevivió al Juan? Yo, aquí estoy, aquí estoy. Estoy en el regular estoy. Ven para acá. Ven para acá. Ven, ven, ven. ¿Y qué pasó? Los dispararon. No, el lucha se chocó contra un árbol. Qué bueno, a ver. Qué bien, güey. Me mataron. Me quedé, güey. Con la manzana. ¿Qué? Gané, 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 gané. ¿A dónde voy? Cagan, pegan, pegan, pegan de nuevo acá. Voy a caer a la bandera de una. Ay, que cague. No, me mataron la lucha. Lucho, cara de ano. Ay, que cague, güey. No, 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 no. Hijo de pu... Caer. Delucho nos disparó. Tienen una caja de escudos, güey. Ven, ven, ven para que se venga El árbol más pendejo nos mata Aquí hay escudos, aquí hay escudos Yo tengo cinco Ya Te lo he hecho